¡Wow! Sábado espectacular con grandes invitados el día de hoy con este hermoso caporal. Ya saben, tenemos una cita el veintidós y veintitrés en este Lobo Feds que va a estar organizando nuestros amigos de la nueva fuerza. También invitarlos a la gran pollada organizada por Cielo Rescata el día de hoy, ¿Ah? Ayudemos para seguir ayudando una porción de pollo, papas al horno, ensalada más refresco por solo tres estoles. Y además con esos tres estoles estamos apoyando a muchos animalitos que, como dice su nombre, Cielo Rescata los está rescatando. Más de treinta animalitos rescate. Por favor, a todo el público tarmeño que está, la dirección es en el Cielo Moquegua, doscientos noventa y nueve, hoy día sábado dos de septiembre, también hay servicio de delivery, llamando al nueve, uno, seis, cuatro, dos, ocho, cinco, dos, cero. Así que ya saben, ha colaborado con una buena causa. Y ahora llegamos y nos trasladamos a México con nuestro gran amigo Jane, que nos va a estar delitando con estas hermosas músicas. Así que todos listos en casita, preparados porque vamos a ver este espectáculo. ¡Gracias! 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 La Paloma Blanca 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 La Paloma Blanca